Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que tú ya tienes abrigo, A ti, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, aquí se va muriendo mi alma, y va creciendo cada día más, el cielo de mi esperanza. Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como la noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, cómo es posible olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora sólo hiere y tú, y te acordas de mí. ¡Gracias! 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 Es tu amor, el que no me deja vivir, en el que no puedo resistir, Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca amaneció Olvidor, como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere y tú Ni te acordas de mí